Una vez más, los torneos son una tendencia, y es que con la cantidad de jugadores de buen nivel que participan y el espectáculo que dan, ¿cómo no van a ser entretenidos estos directos y estos torneos? La cosa acá es que para poder ser parte de uno de estos, y más aún el ser el ganador, debes de tener un nivel a la altura de la competencia, cosa que hoy en día pocos pueden tener. Y es por eso que muchos optan por tratar de participar y ganar de la forma más desesperada posible. Y al final del día terminan siendo descubiertos, ya sea usando hacks, haciéndose pasar por otras personas o simplemente siendo reconectados. Y es por eso que en este video deseo traerles a unos cuantos jugadores que fueron descubiertos haciendo trampas, ya sean en este o en otros torneos. Así que ya lo sabes mi hermano, ponte cómodo, deja ese bello like, a mí siempre me ayuda y bueno, vamos con el video que va a estar bueno. Uno de los 4 vs 4 más esperados sin duda fue el de estos personajes, los cuales pues ya tienen su historia y es que ambos han sido acusados de programeros. Para esta parte deseo tocar el tema de White444, un creador de contenido dedicado especialmente a los PvP. Su estilo para jugar, su estilo de edición y sobre todo su personaje característico han hecho que este jugador a pesar de ser africano y no ser de esta región, esté en boca de muchos creadores de contenido y por supuesto tenga millones de vistas. A pesar de tener una buena cantidad de suscriptores en sus redes sociales, su nombre siempre se ha visto manchado por el uso de archivos. Y antes de su última polémica la cual fue en el directo de Celica, este pues tuvo un pequeño paso por la región de Brasil. Lo cual como consecuencia tuvo el baneo de las cuentas que este y su equipo usaron en dicho torneo al cual fueron. O sea, baneada por el uso de hacks después de haber acabado el torneo. Y acá en Latam, uno de los momentos que más puso a dudar a la comunidad en el torneo al cual fue invitado, fue cuando White de la nada salió de la partida. En resumen y rápido, llegaron a Latam para un 4 vs 4. El equipo mejor de 3 era el ganador. La primera ronda por mucha diferencia de nivel fue ganada por Latam. 7 a 2 el marcador final con un White y su escuadra sin tanto daño ni kills. Verlos jugar era como ver a una escuadra random del mundo. Para la segunda sala el nivel de estos iba a mejorar un poco. Aún así no fue suficiente ya que otra vez la partida se la llevaría a Latam. Y cabe recalcar que en esta sala White apenas se disparó. La tercera sala iba a traer dudas. Ya que en esta el que White se haya salido y para colmo haya demorado más de 15 minutos en volver a entrar, dio para malinterpretar la situación. Las sospechas eran grandes. Ya que al iniciar la partida, este mismo White que en las anteriores partidas no había hecho nada, iba a jugar y a pegar mucho más. De esa forma ayudando a ganar a su equipo esta sala. La siguiente sala iba a ser más de lo mismo. Un White que iba a pegar demasiado e iba a ayudar a su equipo a dar batalla de la buena. Aunque este nivel y forma de pegar ni iba a durarle mucho tiempo ni tampoco lo iba a ayudar a ganar. Ya que después de unas cuantas rondas, este simplemente iba a ser expulsado del juego. Dejando en desventaja a su equipo, aunque de igual forma iban a perder. Todo esto levantó sospechas. Ya que empezó a pegar bien y de la nada se le cerró el juego simplemente fue expulsado de la partida, daba mucho que pensar. La respuesta de parte del equipo visitante fue que las personas que habían prestado sus cuentas para que White y los demás jueguen, simplemente ya no querían que las usen y las reconectaron. Cosa que tiempo después la versión de los hechos fue cambiada. Ya que por parte de White, tiempo después de haber acabado el 4 vs 4, contactó a Celica para confesar que el que jugó la partida no era él. Y que bueno, estos iban a ser amigos de Vincenzo. Ya que tanto White como otro jugador no iban a llegar a tiempo a la partida y por ende fueron reemplazados por amigos que se hacían pasar por ellos. A pesar de estos haber mostrado pruebas de que Vincenzo había reemplazado a White y a otro jugador por otras personas, la comunidad decidió no creer ya que habían inconsistencias en sus mensajes y en sus explicaciones. White simplemente fue descubierto haciendo trampas, ya sea por haber usado Hax o por haber sido reemplazado en un 4 vs 4 el cual era importante. El tema acá es que la cuenta en la que jugó White acá en Latam, al igual que las cuentas con las que jugó en Brasil, también acabó siendo baneada por el uso de Hax. Cosa que haya sido él o no, su nombre simplemente se volvió a manchar. Y bueno, por ahí tengo entendido que iba a haber una revancha en la cual iba a jugar el verdadero, pero esta vez iba a ser todo monitoreado y bueno, transmitiendo pantalla. Uno de los personajes con más polémicas con respecto a trampas, en este caso, sería Tokio. Y cómo olvidar la vez que fue completamente descubierto por el uso de archivos y tantas cuentas baneadas. El tema acá es que después de tanto tiempo desde su polémica, este seguiría jugando Free Fire pero con menos constancia y por ende con menos nivel. Como siempre, esta vez Celica haría un torneo de PvP. Un torneo donde como reglas estaría solo el uso de la M1887. Y en esta iban a participar varios conocidos de la comunidad, entre esos el más conocido en sus torneos, Linux y bueno, obviamente Tokio. Los cuales llegaron a una final y en esta todo se iba a descontrolar. Para no alargar tanto el tema, porque de seguro muchos aquí lo conocen, la final fue ganada con un total de 2 a 0 a favor de Linux, el cual pasaría a ser el campeón del torneo y ganador de un buen premio en efectivo. Pero las quejas y las polémicas no podrían faltar. Acá en este caso, la comunidad fue dividida, ya que al jugador Linux ser revisado después del torneo fue acusado de archivero. Porque la persona que le revisó la PC en ese momento se encontró con un archivo que manipulaba valores dentro del emulador, dándolo a conocer como presunto archivero. Con el tiempo y después de tanta polémica, se llegó a la conclusión bajo pruebas confirmadas, que Linux fue acusado injustamente de archivero. Ya que este había sido saboteado por aquella persona que en aquel momento le revisó la PC, metiéndole un archivo aprovechando que Selly y que los demás estaban distraídos. El problema acá es que a pesar de Linux haber salido inocente, el hecho de que este tenga un Windows modificado, hacía que la comunidad sospeche de igual forma de su jugabilidad. Ya que al tener un Windows arreglado modificado, el uso de archivos es más probable ya que al momento de revisarla, sería más complicado de encontrarle algo. El tema cerró allí, y esta vez llegaría el momento de Tokio. Al este estar quejándose tanto por su premio y por la final que perdió, proceden a investigarlo de igual forma, llegando a la conclusión de que este también había hecho trampa. Su forma de quejarse y el hecho de no haber querido transmitir sus manos en aquel torneo, hicieron que investiguen más su participación en este, ya que a pesar de que Tokio era un jugador poco activo en el juego, y reconocido por él mismo, su nivel dentro del torneo fue como el de alguien bastante activo y vicioso. Y es que era más que obvio, había llegado a una final sin ser un jugador constante. Y es ahí donde después de tantas opiniones y aportaciones al tema, aparece una foto donde se puede ver la pantalla de un jugador ya conocido en la PP como Damons, y del otro lado la pantalla de Tokio. Donde de casualidad, la posición de los botones de ambas pantallas eran exactamente las mismas. Siendo así descubierto y acusado de haber sido suplantado en aquel torneo, quedando así una vez más como tramposo en la comunidad de Free Fire. Con el tiempo, ya después de la polémica, Tokio de forma sarcástica subió un TikTok, en donde acepta que, bueno, hacía que otras personas jueguen por él en los torneos. Y bueno, el torneo se volvió a repetir y como era de esperarse, ni Linux, peor Tokio, pudieron hacer algo para ganar. Hubo otro ganador. Y es ahí donde me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que a Tokio le jugaron la cuenta, aunque bueno, él mismo lo confirma? ¿O creen que Linux en realidad estaba usando archivos y tampoco mereció ganar? ¿Quién es el tramposo aquí? Me gustaría leerlos. Y si mi gente bella, estos han sido hasta el momento otros dos jugadores que fueron descubiertos haciendo trampa. Unos que bueno, ya se sospechaba y otros que fueron inesperados. Me gustaría saber si conocían de estos temas y si no, pues, dejen abajo en los comentarios. No se olviden dejar su bello like, que eso siempre ayuda y suscribirse para que sean parte de esta gran familia. Por mi parte, un placer haberles traído el contenido del día de hoy y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 ¡Suscríbete!